Hola, Susana. Hola, por favor. Sí. Por favor, por aquí, hermano. Por favor. Doña Susi, un minuto, por favor. ¿De qué rato, por favor? Sí, por aquí. Vamos a lo que voy a hablar. Doña Susana. Siempre es un gusto verla. Igualmente, mi vida. No les vaya a pasar. ¿Quieres adelantarse un poquitito? Sí, espérate. No nos vayan a apachurrar aquí. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, doña Susana. Muy bueno. Me da mucho gusto verlos. Señora Almoza, le llamó Paulina ahora el Día de las Madres. ¿Se la pasó con él ya? ¿Cómo le pasó con ella? Ya me van a regalar. Sí, me la pasé muy contento con mis hijos. Con Mayrin y con Alexis Sayala. Mis nuevos hijos. ¿En serio? ¿Con Paulina? Claro, mi amor. Me cantaron las mañanitas. Me tengo que ir, mi amor, porque no quiero que me regañen. Perdónenme. ¿Qué le regaló Paulina, señora? Todo su amor, mi vida. ¿Sí? Me lo van a guardar. Oye, señora, ¿ya le tocó la segunda dosis de la vacuna? No, hombre, ya me tocó desde hace mucho. Yo ya llegué vacunada y con raticida y con todo ya. ¿Qué pide para este nuevo año como madre, Paulina y usted? Que ya, que ya acabe la pandemia, mi vida. Y que ustedes se cuiden mucho, cuidado. Y que las personas mejoren también con Nicolás y con su hija también. Ay, mi vida, esperemos que sí. Que Dios los bendiga, corazón. ¿Se puede compartir cuando leyeron la noticia que cuando Paulina nació para hacerle un... Uy, mi vida, me dijeron que era güera y yo dije, es mía. ¿Verdad? Sí. Nos vemos, mi amor. Cuidado, no quiero que... No los voy a hablar. Gracias, gracias. Gracias mucho. Gracias con tu... Gracias. Gracias.